Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unitario, me sé de memoria las caras unitarias De los que claman la limpieza De esta patria, me las sé de memoria Como barajas finas de nácar Enjugadas de cuchillos de pulpería Sangrienta, con Apóstol Martínez Por ejemplo, inmundo Unitario 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 Unitario